¡Muy buenas veras de San Siro! Quizá necesiten una renovación para este partido. Y este estadio tiene un sabor especial. No se pierdan los comentarios del inconmensurable Paco González. Los míos pueden pasarlos por alto. Hoy en el menú tenemos un partido de la fase de grupos de la Champions League. Hoy juega el Inter, que se enfrenta a Loporto. Si hay algo que está claro en una fase de grupos es que todos los partidos son vitales. Te llames como te llames. A veces confiarse puede salir muy pero que muy caro. ¡Muy buenas veras de San Siro! ¡Muy buenas veras de San Siro! ¡Muy buenas veras de San Siro! ¡Vamos ya Antonio Ruiz con el once escogido por el entrenador del Inter! El joven Olana defenderá la portería. Bastoni formando línea de defensa con Milan Skriniar. Varela por delante junto al siempre peligroso Calanoglu en la medula. Y arriba Lautaro Martínez jugará de inicio con Edin Seco. A ver Antonio, ¿cómo se organiza hoy a Loporto? Hoy salen con una táctica legendaria, el 4-4-2 de toda la vida. ¿Para qué se va a complicar? Habrá pensado el técnico. A veces lo más sencillo puede ser lo que mejor funcione. ¡Ya está el balón en juego en este primer choque de la fase de grupos de la Champions! Es evidente que la entrada no fue limpia. Veremos qué castigo recibe. Y ahí está la cartulina amarilla para que quede clarito desde el principio quién manda quién. Podría haberlo dejado en una regañina, esa es la verdad. Pero tampoco me parece mal que haya querido marcar la línea en la primera ocasión que ha tenido. Allá va Seco. Ojito con Lautaro. Mekdi. Siempre es un jugador a tener en cuenta y hoy vamos a verle. Cualquiera lo quiere en su equipo. No conozco a muchos que jueguen y hagan jugar como este hombre, Manolo. Gran visión de juego. Mira qué gran pase, qué grandes marques, pero han marcado a posición antirreglamentaria. Sí, caray, el pase era buenísimo, pero ha fallado la sincronización por un pelín. No, no. En Quitaria. Menuda entrada. Veremos si solo termina en cartulina amarilla. Además le sacan la amarilla. Pues que no se lía a protestar porque aún se va a la calle. Vamos. Enquitarián. Chalanoglu. Bastoni. Con Chalanoglu. El Inter la está moviendo de ensueño. ¡Viva el tiro! Ese disparo es tan flojo como yo. Esa intercepción ha estado muy bien. Mateus Uribe. Tiene pase con sus compañeros. Puede batir al meta. Muy bien el portero haciendo su trabajo. El saque de esquina Bavaria. La gente ya cantaba algo. Increíble el paradón que ha hecho. Otro corner más. ¡Vanela! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Será un libre directo! La posición es de lo más prometedora. ¡Ah! ¡Gol, gol, 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 gol! Magistro lanzamiento de falta de libros. Nada que decir, Paco. No sé si has visto los vídeos de Francesco Lee explicando cómo darle efecto al balón impactando justo en el piquito de la costura. ¿No? Bueno, pues parece que este se los ha estudiado a fondo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Buena presión arriba! ¡Seco! Ese centro no genera ningún peligro. El balón queda suelto. ¡Lo pierde! Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa. De Brice la quitaba encima. A ver, mira tu redondo, Antonio, ¿cuánto queda? Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Recibido, Antonio. Y ese mitido da por finalizado a la primera parte. Hora del descanso. Volvemos con este primer partido de la fase de grupos de la Champions. La pelota va a ser del rival. ¡Octavio! ¡Octavio! Ya no lo ha durado y ha sacado a la cartulina amarilla. ¡Ese centro acaba en el área! Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. ¡Wendel! ¡Qué buen corte de balón! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡No se para! A ver en qué acaba esto. ¡Centro de área! ¡No ha sido su mejor centro! ¡El balón se va por bastante! ¡O en intervención defensiva! ¡Menudo pase tan malo! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡30 minutos para que esto acabe! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡Magnificó aguantando la presión y escondiendo el esférico! ¡Bien recuperado el cuero! ¡Buen pase filtrado! ¡Ni la mente del compañero! ¡Puñetazo de ganar al balón! ¡El peligro pasa momentáneamente! ¡Han enviado el balón a saque de esquina! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Vaya gilicórner! ¡Vaya gilicórner! ¡ practitionersẢ�ETY! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Iré triunfo! Los minutos que restan pueden ser cruciales porque es probable que el rival se vaya con todo arriba, así que aún no se puede cantar victoria. Venga ahora el gol del empate. Ahí fuera el juego que corta la jugada Antoñito. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Últimos cinco minutos del tiempo reglamentario. Saque de banda. La tiene Varela. Le ha concedido espacio. San Siro no deja de apretar en estos minutos finales. Y es que la afición ve ya muy cerca la victoria del Inter. Enquitaria. Rechaza el guardameta. Golazo, 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 golazo. No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Manolo pierde ya por varios goles. El míster se ve en la cara. Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final. Acaban de duplir. Pues se acabó. No hay tiempo para más. Debutan con victoria en las Champions. Esos tres puntos son más importantes de lo que muchos piensan. Se han quitado un peso de encima y le trasladan la presión a su rival. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro. Paco ha estado a un buen nivel. Le pongo buena nota, Manolo. Ha hecho lo que se le pedía. Ayudar al equipo hasta con un golito. Nada más y nada menos.